Hola a todos, bienvenidos a Puntadas de Amor. En esta oportunidad quiero compartirles esta hermosa blusa o top con tirantes y encauchada en esta zona del busto. Ustedes también podrán elaborar esta prenda en versión blusa o vestido de la manera que más les guste sin necesidad de moldes, lo cual es súper fácil y sencillo. Acompáñenme a ver este tutorial hasta el final para que no se pierdan ningún detalle. Esta es la tela que voy a usar, se trata de una popelina licrada en color beige. He cortado un rectángulo de las siguientes medidas. Primero nos medimos el busto, en mi caso es 92 centímetros de contorno. A esta medida le sumo la mitad de ese contorno de busto, la mitad de 92 es 46 centímetros. Así que sumo 92 más 46 y me da 138 centímetros. Entonces 138 centímetros es la medida de ancho del rectángulo. De largo la blusa me va a quedar de 40 centímetros, pero dejo 4 centímetros en el borde superior para un dobladillo y 6 centímetros en el borde inferior para el otro dobladillo. Así que sumo y me da 50 centímetros. Entonces 50 centímetros es la medida del largo total del rectángulo. Pasemos a la confección. Primero que todo, vamos a remallar este borde. También este borde. Es decir, remallamos cada costado. El dobladillo del borde superior consiste en doblar primero un centímetro y luego 3 centímetros y pasar un pespunte para cerrar. El dobladillo del borde inferior consiste en doblar primero un centímetro y luego 5 centímetros y pasar un pespunte para cerrar. Pero primero me gusta planchar para que cada dobladillo quede preciso. Aquí ya pueden observar que doblé el centímetro del borde superior y luego 3 centímetros. Con el pie de máquina compensado voy a pasar un pespunte recto para cerrar. Ahora aquí podemos ver que también planché el centímetro de costura del borde inferior y luego planché 5 centímetros. También pasamos una costura recta para cerrar. Yo quería hacer este dobladillo ancho para cambiar. Quiero que ese dobladillo resalte en la blusa. Pero si ustedes quieren hacer un dobladillo normal de 2 o de 3 centímetros en el bajo, también está bien. Regresemos al dobladillo del borde superior de la blusa porque no hemos terminado. Voy a coser a un centímetro de distancia para crear un canal donde puede introducir un elástico. Así se ve la costura y más adelante introducimos el elástico porque es momento de encauchar. Enrollamos el carretel con el hilo caucho. Lo podemos hacer directamente en la máquina, pero a mí me gusta tomarme el tiempo y hacerlo a mano que además es súper rápido de hacer. Introducimos el carretel a la bobina y ya está. Conservamos el hilo de la aguja. La tensión de la máquina la dejamos en 4, el largo de la puntada también en 4 y la aguja centrada. Y empezamos a coser sin necesidad de estirar. La máquina hace el trabajo de encauchar. También tienen que saber que se puede encauchar en la máquina plana industrial, pero creo que prefiero hacerlo en la máquina familiar porque el pie de máquina es más ancho, entonces la distancia de cada hilo va a ser mayor que la distancia del hilo con el pie de máquina de la plana. Como ya les mencioné, no es necesario estar estirando la tela, sin embargo, hay que tener cuidado que no se formen pliegues y para eso vamos despejando un poco las arruguitas que se van creando por el fruncido. Un carretel lleno me alcanzó exactamente para dos recorridos o dos hileras y en total cosí 20 hileras, así que tuve que llenar el carretel 10 veces de hilo caucho. Y así se ve por el revés de la tela. Ahora podemos introducir el elástico de un centímetro de ancho y de largo va a tener la misma medida que el hilo caucho que se agregó. Este elástico es completamente opcional, simplemente se lo quiero agregar para darle más cuerpo y más fuerza a la blusa. Fijamos el elástico en cada costado con una costurita corta de dos y después vamos a cerrar el costado cosiendo a un centímetro del borde. Pasemos a las tiras de la blusa. Tengo estas dos tiras rectas de 6 centímetros de ancho cada una. Las doblamos por el revés de tela y cosemos a un centímetro para cerrar toda la tira y después voltear por su derecho. Yo sé que están un poco largas, pero cuando la blusa esté lista voy a tener que medírmelas y cortarlas para asegurarme que tendrán la medida que necesito. Ahora quiero mostrarles que la costura del centro de espalda queda abierta. Aquí en la parte baja que no está encauchada la podemos planchar. Con un alfiler he señalado el centro delantero y a 7 centímetros de distancia a cada lado otros dos alfileres que es para ubicar cada tira. Aquí la terminación de la tira está embonada y vamos a pasar dos costuras rectas para fijar. Yo ya me probé la blusa y cada tira debe medir 36 centímetros del arco. Ustedes se miden para revisar cuál es la medida que necesitan. La tira en la espalda también queda ubicada a 7 centímetros de distancia del centro de espalda. Quiero que observen la terminación de la tira porque aquí no está embonada. Yo la dejé 4 centímetros más larga para doblar de esta manera y pasarle la segunda costura y terminar de fijarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como ha quedado y ni siquiera se nota la costura de las tiras por el derecho de la tela. Aquí pueden apreciar el resultado final de esta clase. Observen esta linda blusa súper femenina y delicada para mujer y por qué no hacerla para las niñas. Elaborada en popelina licrada y sin ningún molde o patrón, simplemente con la medida del busto. Ya saben que pueden hacer la blusa en la tela de tejido plano que más les guste, en tela unicolor, en estampado, o si quieren en vestido corto o largo que también queda precioso. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de la clase de hoy. Recuerden siempre que todo lo que hagan con sus manos sea hecho con amor. Miren. ¡Suscríbete al canal!